Susana propone los juegos y la que gana es ella Gana en afecto, en simpatía, en la emoción de todos los divinos que hablan con ella Hola Susana, divertida, explosiva, querida por todo el mundo Hola Susana, de lunes a viernes a la una de la tarde Porque por ella y muchos más, ATC es mejor programa